Buenos días muchachos, hoy estamos en matemáticas y vamos a trabajar en un tema muy importante que es el de descomponer un número en sus factores primos. Les voy a enseñar cómo descomponer tres números, pero podemos descomponer cualquier número que ustedes quieran. Miren, el 24, vamos a descomponer el número 24 en factores primos. Ponemos esta rayita para organizarnos mejor nuestra operación y decimos, anotamos los primeros números primos que son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y así continúa. Estos son los números primos. Y entonces vamos a ver si el 24 lo podemos dividir entre 2. Nosotros estudiamos los criterios de divisibilidad y entonces dice que el 4 es múltiplo del 2, por lo tanto es divisible entre 2. Y si lo dividimos entre 2, 24 entre 2 es igual a 12. Bien, y continuamos con el primer número, siempre con el primero. El 12 es divisible entre 2, sí. 2 entre 2, a 6. Muy bien. El 6 será divisible entre 2, sí. 6 entre 2, a 3. El 3 es divisible entre 2, no. Entre 3, sí. Entonces, 3 entre 3, me da a 1. Cuando llega a 1, ya terminé de descomponer este número. Y ahora, va a quedar así los exponentes. 2 en su potencia, 3, porque lo tengo aquí 3 veces. 3 veces el 2. 2 por 3, ¿sí? Esto me va a dar a 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 3, 24. Aquí ya descompuse el número 24. Es muy sencillo, pero recuerden que siempre trabajamos con los primeros números primos. Vamos a descomponer otro número. El número 144. 144. Ok. Aquí, en este número, en el 144, vemos que también el criterio de divisibilidad me dice que si termina en 4, pues es múltiplo del 2. Por lo tanto, puede dividirse entre 2. ¿Sí? Si tú quieres dividirlo entre 2 y no lo puedes hacer mentalmente, puedes hacerlo, divídelo así. Haz tu división entre 2, ¿verdad? Y te va a dar a 7 por 2, 14 para 14, 0. Bajo el 4 y te da a 2 y 2 por 2, 4 para 4, 0. Entonces, aquí es 72. Muy simple. No te compliques cuando no puedas realizarlo mentalmente. Puedes hacerlo así. Entonces, nos quedó el 72. El 72 termina en 2. Por lo tanto, sí tiene mitad. Y es divisible entre 2. 72 entre 2. Aquí me toca 3. 3 por 2, 6. Para 7, 1. Se baja el 2 y toca 6. Por lo tanto, me daría 36. El 36 también es múltiplo del 2. 2, 4, 6. También es múltiplo del 2. Por lo tanto, también tiene mitad. 36 entre 2 es igual a 18, ¿verdad? Entonces, igual. ¿El 18 tiene mitad? ¿Lo puedo dividir entre 2? Claro que sí. Y me da a 9. El 9, ¿puede ser divisible entre 2? No. ¿Entre 3? Sí. Y entonces, quedaría entre 3. 9. Entre 3 igual a 3. Y 3 entre 3 igual a 1. He terminado. Y esta ecuación va a quedar así. Entonces, queda así. 1, 2, 3, 4. Sería 2. 2 a la cuarta potencia por 3 a la 2. Que es igual a 144. Aquí hay dos. Estos forman pares. Estos dos. Hacen pares. Y esto me dice que el 144 es un número cuadrado. Por estas pares que forman. Entonces, tenemos que la raíz cuadrada. Entonces, el 144 tiene raíz cuadrada. Y es igual a 12. Bien. Voy a darte otro ejemplo. Ahora vamos a trabajar con el 41. El 41 no tiene mitad, no tiene tercera, ni quinta, ni entre 7. Entonces, es un número que solo se puede dividir entre sí mismo. 41 entre 41 es igual a 1. Y recuerden, los números que no más, que solo pueden dividirse entre sí mismos o entre 1, son aquellos llamados números primos. Espero este ejercicio les haya agradado. Realicen muchos ejercicios en el centímetro cuadrado. Recuerden, la práctica hace el maestro. Hasta luego.